Millones de personas están bajo una neta de tormenta invernal y nieve. Esta imagen que ustedes ven allí no es una foto. Esto es exactamente en vivo. Lo que pasa es que esta avenida está cerrada en el momento porque es imposible transitarla debido a la acumulación de nieve. Será cuestión de esperar para que limpien y esto pueda ser totalmente reutilizado. A esta hora normalmente esta avenida tiene una cantidad enorme de vehículos que se van moviendo a sus trabajos, a sus casas. Sin embargo, al día de hoy, repito, no es una foto. Es un video totalmente en vivo, así como mostramos algunos otros que sí pueden circular. Esto es específicamente en Kansas City. Bueno, no, perdón. Esto es en Iowa. Esto es Chicago. Esto es en Iowa. Esto es en Iowa. Observen ustedes el tránsito y la nube densa que hay. Hay el tráfico intentando movilizarse, pero ustedes pueden notar el color blanquecino que impera en las aceras y sobre las mismas avenidas, complicando la movilidad de todo Estados Unidos, el cual se ha visto relativamente detenido durante varios días por la acumulación de nieve. Así, vamos a darle un review a dos o tres calles de Estados Unidos. Vamos a pasar por New York. Vamos a ir a Florida a través de estas cámaras y observar en vivo totalmente cómo está la situación cuando millones de personas en Estados Unidos y en México están en alerta por frente frío extremo ártico. Más de 95 millones de personas en Estados Unidos afectadas. Las tormentas árticas dejan a su paso ya cinco fallecidos y apagones, pintando de blanco el sur y parte del este del país, cancelando eventos políticos y hasta un juego de la NFL en Estados Unidos. Mientras en México se advierte una cierta emergencia energética por el frío, las condiciones climáticas van a empeorar. Observemos aquí esta otra avenida. A medida de que vaya esta tormenta adentrándose más en el frente frío 27 en México, ya que las condiciones climáticas han afectado bastante a la circulación y movilidad de la persona. En Estados Unidos, las condiciones climáticas además han afectado la campaña electoral estadounidense que este lunes vivió su primera contienda. La fuerte nevada cubre la carretera de Estados Unidos, cuyo territorio es afectado por esta tormenta invernal que ha semi paralizado muchas ciudades y deja un saldo ya de cinco fallecidos. La temperatura bajo cero están modificando la agenda con cancelaciones de vuelos, apagones, tránsitos, accidentes de tránsitos, eventos políticos y deportivos. Solo en Estados Unidos, 95 millones de personas bajo aviso de la sensación térmica y en algunos estados se esperan temperaturas de hasta menos 56 grados Celsius. Observen aquí en esta otra imagen tomada justamente hace unos instantes. Esta sí es una fotografía. Ustedes pueden observar la cantidad de nieve que hay en las mismas calles. Relativamente casi imposible la circulación en esta vía. Ahí mostramos un compendio de fotos al igual que algunos otros en video en tiempo real donde usted puede observar la poca visibilidad de los conductores. Hay algunos camiones que se han detenido. Quizás no están teniendo la visibilidad suficiente para seguir avanzando. Observen todo el alrededor de la Interestatal 29. Específicamente, cómo se encuentra en este mismo instante. Es una situación bastante complicada. De momento, las autoridades llaman la atención a los conductores y a aquellos que no tengan la necesidad de salir de casa a no hacerlo. Así, vamos a cambiar la cámara a ver cómo está esta otra. Esta es la Interestatal 29 en su salida. La salida de la misma en agua. Podemos ver la cantidad de nieve a los alrededores. Los vehículos con las luces encendidas. En algunos podemos encontrar incluso nieve cayendo de momento. En otros, pues, a esta hora ya no está cayendo. Sin embargo, durante toda la noche estuvo nevando y esto complica absolutamente todo. Las gélidas temperaturas pondrán un freno a la escena política en agua donde los candidatos presidenciales republicanos tuvieron que cancelar los eventos antes de la primera contienda de nominación del partido programada para este lunes 15.